W Radio 540 AM Retransmite desde himno nacional número 1951 En el segundo piso De Traccionamiento Tangamanga San Luis Potosí W Radio 540 AM W Radio Diferente por completo Vive el mes del amor De la novia Celín Novias de Argos y Novias Canan Y gánate tu descuento en la tómbola de los descuentos Del 5 y hasta el 50% de descuento Aprovecha tu crédito con la Cot De la novia Celín Morelos 315 Novias de Argos Hidalgo 255 Y Novias Canan Escobedo 820 Donde los precios son más bajos Sale y vale Las encuestas hechas en todo el alticlano Marcan la chalita como la número 1 Número 1 en precios bajos Número 1 en calidad Número 1 en surtido Número 1 en mejor trato Número 1 en comodidad Tiendas van y tiendas vienen Y solo chalita se sostiene En tu preferencia Chalita y mega chalita son nuestras tiendas Viste tu casa de amor con las ofertas de carnaval de la moda al día en el hogar Llévate muebles Manteles Vajillas Juegos de copas Vasos Hornos de trondas Mesos de centro Y muchos artículos para decorar tu casa con mucho amor Y crédito con la Cot Ven a la moda al día en el hogar Morelos 430 Donde los buenos precios se congelaron 540 AM XEWA